¡Ey! Pero bueno chicos, ¿qué tal? Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenido de nuevo a mi canal Y esto que estoy viendo aquí en pantalla va a ser un gameplay de Goku Ultra Instinto Imagino que alguno que otro ya habéis visto en pantalla, pero yo no me he spoilado mucho Entonces quiero ver cómo es Goku Ultra Instinto Tremendo, ¿eh? En batalla, ¿vale? Esto es un modo de juego en el que, bueno, al igual que los Tenkaichis Está jugando CPU contra CPU, no la maneja un jugador Entonces, es una batalla de varios personajes contra varios personajes Es que guapo está el Toon, ¿eh? ¿Cómo lo va a ser? A ver, tengo que ir en Super Saiyan, hombre No pasa nada, me gusta, me gusta Es rápido el Toon de puñetazo, ¿no? Como Kiba Vale, entonces, más que el Ultra Instinto Entonces vamos a ver un poquito de cómo es el gameplay en pantalla Y cómo funciona sobre todo la CPU No solamente estamos viendo cómo funciona el juego en tema de personajes o que juegue alguien Sino esto es la CPU Así que vamos a ver la CPU cómo juega Ya que tú vas a luchar contra este nivel de CPU Que la podemos poner en fácil, normal y difícil, ¿vale? No hay más niveles de poder para la CPU Vamos a verlo porque Tenkaichis Toma ahí el Barney en Attack Y le pega una piedra Perfecto Por cierto, Goku acaba de utilizar una habilidad pasiva La cual se le ha desbloqueado todo Para poder hacer el ulti, como veis aquí A ver Esto no lo he visto yo, ¿eh? Joder, mira que he visto vídeos ¿Cuánto le ha quitado? 21.000 Uy, que se cae A ver, yo creo que también ¿Qué hace? ¡Ay! Pierde el agro Mira, mira, pierde el agro Esto lo tenía el Tenkaichi cuando le pegabas un golpe fuerte Perdí al agro Hostia, Bergamo, ¿eh? Cuidado Qué bien se ve, ¿eh? Esto en PC Porque en PC lo puede poner más resolución Imagínate, tío Y con los mods Lo dejo ahí, ¿eh? A ver si mi ordenador tira, por cierto Que me gustaría poner a ese vídeo de modicos así Que todo esto, obviamente, ya lo tenemos en el canal A ver, Bergamo, ¿qué tal? Eh, ¿qué hace? Hostia, cambio de personaje y le esquiva completamente Qué guapo Y Frost Vale Torneo del poder El mapa del torneo del poder Se queda ahí muy pillado, ¿verdad? En la esquina Que, por cierto, yo creo que el torneo del poder También tendrá lo de sacarte al personaje fuera de ring Al igual que tenía el torneo mundial Ya que realmente, si te sacas fuera de esta zona Debería caerte abajo Ya que no podías volar en teoría, ¿no? Aunque luego la serie sí que volaba Vale, Bergamo contra Frost No son dos de mis personajes favoritos Pero bueno ¡Epa! Goku de instinto, otra vez Vamos a verlo Vamos a verlo Frost pegando el Goku de instinto, eh Cuidado, eh Todo real Como esquivan, eh Ese es, creo que es el agarre Uy Goku de instinto tiene una pinta de tener Una mecánica más rara Esto también va a estar El tema de los puñetazos Y el choque de Kamehs O sea, esto Uf Hermano, Goku de instinto está muy guapo, tío Eso es lo guapo No creo que todo Sí, yo creo que sí Que todos los personajes tendrán su propia Forma de luchar No será como en alguno de los Tenkaichis Que luego tenía más o menos los mismos combos A mí me gustaba mucho Raging Blast Porque es verdad Que cada personaje tenía Su propia manera de luchar La CPU está aquí Solamente está pegando Muchos agarres, ¿no? Yo quiero que se meta un buen puñetazo A ver, Frost Carga el ulti ¿El ulti de Frost cuál será? Espérate Que estás enfadado Ya está Ya está Goku de instinto Másterizado Mecha Freezer ¿Tenía el ulti cargado del otro puñeco? Espérate Que eso no lo he visto Vale Él le ha cargado aquí el ulti ¿Y directamente mecha Freezer a tirar el ulti? ¿Sí? ¿No? Sí, lo tiene cargado Ah, no, no tiene cargado la barra Dos barras de quita gota Rayos de la muerte Hostia Esto no va a ser spammer Ya sabéis que los Tenkaichi Y los rayos de la muerte de Eh, Goku puede utilizar el ulti Los rayos de la muerte eran muy pesados Y eran muy spammer, ¿eh? Aquí se ve que es muy lento Entonces va a ser muy fácil de esquivar Vale, vale Eso me gusta Hay un Goku de instinto bacterizado Otro más No, ya está spammer O sea, si ya está spammer Está spammer Y no se ve ni el juego Goku, ¿qué estás haciendo? Es que lo estoy viendo ahí Dando Word en círculo En plan de Mira, mira, aquí estoy Estoy descansando los pies Otra vez Vuelve el spam de Freezer ¡Qué guay! Eso me ha gustado Vuelve que Freezer Espamea los rayos de la muerte Goku, el instinto Por favor, hazle algo Está pillando, ¿eh? Pero le quita un poco de vida Creo que no sé si tiene nada más vida Esta técnica Esta técnica sí que estaba rota Los Tenkaichi En el Raging Blast Creo que no tanto Porque había como una pausa Pero en los Tenkaichi Estaba rota Aquí también parece que estaba rota El rayo de la muerte No está tan roto Por lo que veo Porque es lento ¿Ya ha terminado? No, que han 10 segundos ¡Spammer, ¿eh? ¡Spammer! Baby, cuidado Escuchame, super spammer La CPU Van 5, tío Van 5, ¿ves de picha? No veas Vale Ha puesto tiempo No pasa nada Que bien se me echa Freezer, ¿eh? Que bien le siento Los gráficos Self-shading ¡Eh! Esto ya lo veremos Esto ya lo veremos Mira, me ha sido esta publicidad Me tengo que poner el hablo aquí Porque no voy a ir Entonces, eh... ¿Qué opináis de Goku Urtxtinto? Voy a mirar un poco así por encima Uy, fue lo que estoy viendo por aquí Voy a dejar aquí No, vamos a poner Goku Urtxtinto Que no quiero espoilar Por si me hago te oído de esto Eh... ¿Qué os parece? Goku Urtxtinto Esto es la CPU, ¿vale? Y el nivel de CPU Tiene pinta de que a la CPU No la vamos a comer con patata Así que yo espero que la CPU La pongan más tocha Porque yo creo que en el momento En el que tú sepas jugar bastante bien Esto que te va a costar O sea, le va a meter tres puñetazos Y te lo carga Eh... Yo creo que la CPU va a estar muy enfocado A esquivar técnicas Y golpes ¿Vale? Menos me echa Freezer Que estará spameando rayos de la muerte Como acabamos de ver Hijo, puto No parás de spamear Nada más, chicos Espero que os haya gustado Un poco así Detallito de Goku Urtxtinto No se ha visto Como se tiene que ver Pero bueno Eh... Lo importante de este vídeo Es cómo va a ser la CPU Y la CPU la veo bastante rara Yo creo que la tienen que mejorar Porque si os fijáis La CPU a lo mejor Te está mirando Y se va un poco Paso para atrás por la cara Pues tú le puedes decir Ahí una técnica Si te da la gana ¿Me entendéis? Entonces yo creo que a esto Ya le falta pulir a la CPU bastante ¿Eh? Aquí transformación La transformación de Goku Urtxtinto No me gusta La verdad No me gusta Aunque el efecto es del manga ¿Vale? Voy a dejar eso ahí Es del manga El spammer Es del manga No es de cuando se transforma En el anime En el anime se transforma como Aquí es como En el manga que hace así Contra moros No sé si lo recordáis Y se transformaba en esta transformación Así que Lo han enfocado más al manga Algunas cosas Y eso está bastante guapo Por ejemplo Black Goku Tiene una técnica del manga también Así que bueno Dejo con el spammer de Freezer Espero que os haya gustado el vídeo Con like Y para más vídeos amigos Pa 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 Spammer yo puto Hace pesado el cabrón Otra vez míralo